La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proceditismo. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Sólo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!